Bueno, tenemos una noticia de impacto, agradecemos en este momento la atención que nos dará y la información Gerber Milian desde Petén. Estamos hablando de una situación complicada, estamos hablando de un secuestro. La hija del futbolista Gerber Milian, quien pues fue víctima de un grupo armado que ingresó a su vivienda y se llevó a su pequeña bebé, a la cual pues hasta el momento no se conoce el paradero ni tampoco se tiene detalles al respecto. Está con nosotros Gerber Milian, te saluda a Axel Cardona de Noticiete, bienvenido. Gracias por la información, gracias por aperturarnos el espacio y conocer qué fue lo que pasó, cómo sucedieron las cosas y qué avances hay por parte de las autoridades. Bienvenido. Muy buenos días y gracias por la cobertura que nos hagan por el espacio que nos están regalando y que son 10 horas de momentos duros que hemos estado viviendo con nuestra familia, de no saber nada de nuestro pequeño. Y sí, el día de ayer, eso a las 5 y 20 de la tarde, ingresaron 4 o 5 tipos con máscaras en la cara y le relataron a la nena, a mi esposa, aprovechándose que ella se había quedado sola en casa y eso es el momento que no sabemos nada de la bebé. Gerber, son momentos difíciles para la familia. Sabemos que tú le has aportado mucho a tu municipio, a tu departamento en el trayecto del deporte profesional como portero de este equipo de Saraché. Bueno, cuando hablamos específicamente de un grupo armado, ¿tenemos alguna pista de quién podría ser para nosotros poder alentar a las autoridades? Sí, tenemos una pista, tenemos una pista, ya sabemos más o menos de qué persona se trata. Solo que todavía falta que lo confirmemos, ya está puesto con las autoridades, ya ellos se están encargando de investigar el paradero de esa persona. Que el día de ayer hizo una llamada telefónica a eso de las 9 de la noche diciendo que que borrara todo lo que te había puesto en mis redes sociales, porque si no ya no íbamos a poder ver a la bebé. Pero igual él dijo que el día de hoy entregaría a la nena, va, y esa es nuestra esperanza, estuvimos en la espera de ello. Ahora bien, Gerber, cuando hablamos de personas vinculadas a esto, estamos hablando de algunos amigos cercanos o algunas personas individuales que se dedican al secuestro, ¿quién podría ser? Como decirle, siento que sería una persona que solo se estaría vengando de nosotros. Eso es lo que quiero pensar, que es esa persona que se está vengando de la persona de nosotros. Esperemos que así sea y que nos devuelvan nuestra bebé, porque el problema es lo que no quisiéramos. Pero ya las autoridades están informadas de todo. Esperemos en Dios que aparezca nuestra hija. Igual agradecerle a ustedes por la cobertura, por el espacio que nos regalan. Pedirle a la gente que nos escucha que oren, que pidan por mi nena, que es un angelito de un año y tres meses. La estamos viendo en pantalla en este momento, Gerber, estamos viéndola en pantalla. Tenemos datos preliminares y queremos que nos lo confirmes. Gerber, aparentemente las autoridades han indicado que ha aparecido tu hija. ¿Podrías confirmarnos esto? No, hasta el momento yo ahorita no podría confirmarlo, pero igual tendría que hablarlo con mi esposa porque no me encuentro ahorita con ella. Ella es la que está ahorita en San Benito, yo estoy fuera del municipio. Solo tendría que hablarlo con ella y ya luego yo daría la información. Bueno, Gerber, nosotros tenemos la cobertura a través de Noticiete de poder hacer enlaces en este momento con las autoridades. Mantente con nosotros, estaremos en este momento tratando de confirmar esa noticia. Sabemos que estás lejos de la familia, lejos de ese apoyo que podrías darle a tu esposa. Sabemos que también ya hay varios amigos tuyos que se han sumado a esta búsqueda. Familiares, el pueblo, Guatemala en general. Conocemos su trayectoria futbolística, conocemos tu entrega hacia el deporte, conocemos parte de tu vida. Sabemos que esto que están haciendo estas personas inhumanas prácticamente es daño, es daño. Pero tú indicabas algo al principio, Gerber, que era algo como una venganza, como algún resentimiento. ¿A qué se deberá todo esto, Gerber? A personas que tienen mucha ira en su corazón, yo siento que son personas que cuando no le pueden hacer daño a las personas con las que han tenido los problemas, buscan otra manera, por otro lado, cómo dañarlo a uno. Ahora bien, Gerber, si en este momento sabemos que estos delincuentes, porque hay que tratarlos así, estos secuestradores, seguramente nos están escuchando, seguramente nos están viendo y seguramente también tu niña te puede estar viendo. ¿Qué le dirías, Gerber, en este momento para que también estas personas de alguna manera entregan a la bebé que no tiene nada que ver en esto? No, igual decirles va que recapaciten, que piensen que los problemas no son con los bebés, los bebés no tienen nada que ver. Yo lo he dicho, yo soy una persona alejada de los problemas. Yo no quiero hacerle daño a nadie, pero tampoco me gusta que me lo hagan a mí. Decirle a esa persona que se capacite, que no tengo problemas, que no tengo nada en contra de esa persona y que me devuelva a mi bebé, va. Tenemos la imagen ahí, Gerber, háblale a tu hija, seguramente está escuchando, seguramente escucha tu voz en este momento. Si mi hija está, pues decirle a mi María, como yo la trato, mi marita, que pronto va a estar conmigo mi princesa, porque para mí ella ha sido siempre que era una princesa. Y espero en Dios poderla tener nuevamente conmigo y abrazarla. Así será, Gerber. Nosotros en Noticiete nos encargaremos de confirmar la noticia. Sabemos que estás fuera de San Benito. Estaremos en contacto contigo en algunos minutos. Este es parte del trabajo también de Noticiete, ir y buscar más información al respecto. Sabemos que tu familia en este momento está sufriendo, más tu persona que no puede estar al lado de tu esposa dándole esa fortaleza. Pero nosotros estaremos muy pendientes, Gerber, de poder localizar en este momento a las autoridades y confirmar si tu hija ha aparecido o no y si estas personas secuestradoras nos están escuchando. Por favor, la infancia, la niñez, no tiene nada que ver con problemas que son de resentimientos. Ya lo decía Gerber, no tiene nada que ver su hija. Hay que solucionar los problemas de la manera más madura. Estaremos al pendiente, Gerber. Te hablaremos en algunos minutos. Gracias. Gracias.